muy buena gente que todos estamos aquí con un nuevo objetivo de terror vale en fin de que no sabéis que los fines de semana estamos con fin de canelo y tenía este juego que estaba muy barato me lo he pillado y he dicho voy a dejar para el domingo el tormento de sol vale y vamos a echar una partida de este que es un juego cortito de una hora así hora y pico y la verdad es que son estos que me gustan a mí pues para echar rato pegar unos cuantos gritos y está en tensión todo el rato pues la verdad que está bastante bien ya sabéis que estos juegos son de mis favoritos aunque también me gusta lo que son más largos y está un poquito más corral vale aunque de eso ya no hay mucho la verdad no hay mucho de eso pero bueno que le vamos a hacer así que nada gente vamos a ver qué tal hay de esto y hace que tiene directo todas las noches en twitch entre 10 y cuarto y media hora española vale vamos con esto con la tarjeta gente vamos a ello y que se tomó al hijo de puta no lo que hay ahí capítulo 1 el malvado me encanta me ha mandado un logro para empezar el juego las 10 y 32 jesucristo dividida aquí ni nada que funcione y un rayado pollo pero no se está tan mal tienes televisión tiene un hacha tiene un despertador esto con raro para calentarte no está tan mal no está tan mal no está tan mal no está mal qué pasa qué es eso qué bien no hola ya empezamos tío es increíble ya empezamos man el macho se oyen todas las voces de ultratumba estoy aquí en este hueco dame la cha no debería haber hecho eso en tu cama el qué ella merece ser castigada ah que han hecho cositas con otro querido Ben llevas meses viviendo en el sótano y no has salido te estás volviendo loco y nos arrastras los niños y yo no entendemos qué te pasa te has vuelto agresivo y estás descargando toda tu ira contra nosotros Alice está enferma es difícil para ella vivir en un ambiente así y Jacob aún es demasiado joven y no quiero que salga lastimado sabes que tenemos derecho a vivir sin ti intenté hablar de todo contigo en un ambiente normal pero no estableces contacto solo quiero que sepas que tenemos a alguien que nos cuidará todo lo que tienes que hacer es dejarnos ir hagamos esto sinceramente Evelyn hola capítulo 2 24 de abril qué rápido el capítulo ay que bien mira tengo un hacha que pesado ¿no? vale mi amigo este mechero ilumina como la linterna bueno ya estamos liados mira la cena que guay qué es eso espagueti con tomate con albóndiga ¿no? caraca ha matado a toda la familia ¿verdad? yo creo animals animals ¿verdad? tío contigo me gusta está cucu este hombre bueno ya se está yendo cosas raras una silla de ruedas esto le encanta a Miquela ¿me da Miquela? qué es quatxu quatxu Acá hay un bebé Que le vamos a cortar Todo Eso es de visage Ese ruido Vamos Hola, querida Que casa más grande, ¿no? Pero, tío, por favor O sea, no es necesario Vale, vale, ya voy Esto me ha dado, hijo de puta ¿Qué hijo de puta? Es que lo tengo muy alto también No me salen ni los gritos, tío Está dándole Está dándole Le está dando un infartito Mi nombre es Sean Miller Estoy realizando una investigación periodística Sobre un brutal asesinato En las afueras de la ciudad Ocurrido el 24 de abril Quiero descubrir la verdadera causa De este crimen Y encontrar respuestas A todas las preguntas Capítulo de que es el observador Capítulo de esto Que rápido leo Vale, esto soy yo El investigador, ¿no? Sí Y digo yo Con todos estos sonidos de fondo ¿No te da la esa de coger e irte? Aquí hay un 24 de abril Se produjo un brutal asesinato En una casa de las afueras de la ciudad Un hombre mató a toda su familia Con un hacha El propio acusado Llamó a la policía Y fue detenido en el acto El hombre testifica Y dice que fue influenciado Por cierto hombre con sombrero Y que lo obligó a cometer este crimen La policía no tiene Más comentarios Seguiremos de cerca La producción del caso Es que se ve que le han pillado A la mujer Haciendo cositas Vale Vale Aparte de mí Ah, ponéis la cinta Y yo soy El marido ahora ¿Verdad? Está guay eso Va viendo lo que ocurrió Pero ¿Quién cojón Ha grabado esto? Ha grabado él mismo Hola, Jesucristo Antonio ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Necesito buscar un cuchillo En la cocina Que gracioso, ¿no? ¡Qué mierda de niño! Me estoy poniendo Un poco violento Un cuchillo En la cocina ¿Está en la cocina abierta o no? Hola Qué guapo eres Qué hijo más bonito Hasta ahí Aquí está el cuchillo No, no, no No Estos juegos me ponen Muy tensos Porque no eso Cuando me va a saltar El bicho en la cara Sí, coberta La mujer estará aquí Qué asco, ¿no? El niño Qué gracioso Qué gracioso Delirios Degrado ¿Va? Apalanca Aguas Hijo de puta ¿De dónde ha salido el cabrón? ¿De aquí? ¿De dónde ha salido el cabrón? Necesito una llave ¡Una palanca! Bueno Esto no pasa nada Ah Pero bueno ¿Qué necesidad hay de entrar ahí? ¿Vale? ¿Qué necesidad hay? Las tres cuartas Una caja fuerte Que tenía cosas dentro Y no lo vi venir Porque todo el mundo está loco Ha venido por ahí Tengo que tirar por aquí Está soplando en la nuca Soplando en la nuca Señor Hay que encontrar algo ¿Una llave o qué? Ah La llave Ah La deja la mujer esta Bueno Taba ahí ¿Hola? ¿Hola? Un reloj Qué bonito reloj ¿Quieres que te regale uno de estos? Miquela Lo pones ahí En tu habitación Mi abuela tenía una de esas Mi abuela Pero hace un pedazo de reloj de esos Que eso debía valer Que eso debía valer Un partida ¿Y por qué se oye todo así? Pues era así El de mi abuelo Estaba tan guapo ¿Me puedo meter debajo de la mesa? No La mujer No se la vemos contenta La mujer El reloj Me va a salir ¿Verdad? Me va a salir Me va a salir ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que salir ¿Qué pasa? El reloj El refuno El ring ring El ring 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 El ring 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 El ring 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 qué es esto mide 5 y martillos cuerdas martillos cuerdas y unas cajas as voy a morir por favor no quiero me gusta te juego qué hijo de puta me va a salir de culo me va a salir de culo me va a salir de culo verdad la vieja tiene mala cara señora yo me quedo aquí vale había algo más existe en mi habitación me va a hacer cuco mi hermano lo de los sonidos porque hay tanto río en esta casa y eso que es una casa particular basta por favor ¿qué es? atras las cosas a las puertas jesús atala esto que para que no se escape o para que no entre vale pues ya está ¿no? nos vamos voy a pasar juego ese ruido de pie no lo hacía yo antes porque soy ahora así me he dejado algo verdad ah esta también oh tía cierra y clava de la autobús vámonos y yo el otro día montando tu mueble necesito encontrar una cruz y poner la autobús la cruz la cruz aquí había una cruz ¿no? ¿dónde está la cruz? ¿por qué iba a estar la cruz aquí? ¿eh? ¿por qué iba a estar la cruz ahí? libros estantería libros Miquela busca una estantería ¿estantería? ¿dónde hay una estantería? aquí la caja fuerte está abierta ¿dónde está la caja fuerte? aquí ahí le a a le ¡Suscríbete! Capítulo 5 El toque del mal Esto es lo de antes ¿Tengo que salir de aquí o qué? Necesito cerrar la puerta con una silla ¿A silla? ¿Dónde está la silla? ¿Ese sonido no te suena a de Resident Evil 8? ¿Te acuerdas el niño, ese chico que nos perseguía? ¿La parte que tenía más cague del juego? Es el mismo sonido, lo han cogido de ahí yo creo El bicho saca a un bebé y de repente te persigue por toda la casa Por debajo, por el sótano Y tapa un putísimo asco Hostia, ¿y esto? Jesús Se han cargado a la amante y a la mujer, ¿no? Prueba 3 Un condón, mira El condón no se pone ahí, tío ¿Cómo es la gente tan cerda? Una bolsita, ¿vale? Usad una bolsita Y lo echáis en la basura ¿Vale? No pongáis condones encima de las cosas, tío Hay gente también que lo tira al suelo, hijo de puta Es que me parece muy fuerte Tío, la gente es súper cerda Ah, que es una puta rata Mira, se está alimentando, ¿eh? ¿Hola? ¿Hola? Eh, no veo nada Para cortar esto Ahora es el susto que me va a dar Necesito una llave Para tener que mirar los muebles No puedo correr, ¿eh? Puedo abrir esta puerta con una Con un cortacadena Yo llevo una sierra Pero no llevo una cizalla de esas A ver si veo una llave por ahí, ¿eh? Si ves tú una llave, me queda de menos Bueno, bueno, cuando se pone la cámara así Es que me va a salir Necesito encontrar la contraseña La contraseña ¿Dónde está la contraseña? La contraseña 3C El 3 es el C La posición C ¿No? ¿Puede ser? No, habrá A, B y C Y habrá que ponerlo en ese orden Son cuatro números Vale, pues hay que ir mirando Para encontrarlo Pues he bajado No he encontrado ni uno, ¿eh? Más que ese que me he dado la vuelta ¿Puede estar en cualquier lado? 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 ¿Por qué es una ¿Puede estar en cualquier lado? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¡Ve! Me faltan dos, ¿eh? A lo mejor hay letras también O ese es el orden Ah, me está señalando el niño 5D 5D Gracias, chiquillo ¿Qué es este, tío? Y 4A Ya lo tenemos 4A 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 No veo nada Vale, el primero 4A ¿No? Era 4 3 3 5 Hola ¿No has puesto el 4A? No voy a mirar Quiero Ben Ya Querido Ben Ya no puedo vivir así Quiero divorciarme Y vender la casa Mi tormento se ha vuelto insoportable Y necesito libertad Por favor, dame la oportunidad De comenzar un nuevo capítulo De mi vida Atentamente, Evelyn Ah La buena llave, picha Gracias Esta llave de donde iba Arriba Arriba Gracioso el niño, ¿no? Hoy son tan graciosos los niños La, 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 la La, 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 la Hola, niño Es Chucky Hola ¿Y este en quien cojones es? A ver, corta cadenas He chupado barrotes Hola ¿Quién hay aquí? Pues un pasillo largo Donde me va a salir alguien Pastillas, ¿eh? Pastillitas Hola Esta es la puerta Antes que estaba cerrada Y vamos a morir aquí Hostia, la niña Le han cortado la cabeza a la niña Hay algo detrás de las puertas Necesito encontrar algo Para abrirlo La palanca Había una palanca, hermano No me acuerdo Si era en esta puerta O en la otra Joder De otro vicio Hoja del diario Querido diario Mamá y papá Volvieron a pelear hoy Si no fuera una carga Podría ayudarlos Con el pequeño Jacob Requiere mucha atención Y yo les doy muchos problemas Me duele mucho mirarlos Y ver cómo sufren Por culpa mía Y de Jacob Si yo no hubiera existido Mis padres habrían sido Mucho más felices No tendrían que Preocuparse por mi salud Me siento inútil Y innecesariamente Me gustaría Innecesaria Y me gustaría Ser la mejor hija Para ellos Alicia Alicia Party Aisland Entro aquí Pero Mira la cabeza Tío Eso es la cabeza Joder Joder Con la tensión Vale esto La cizalla Ya lo tenemos Señores Nos vamos por ahí Hola 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 Qué fácil es esto Esto era por aquí Vale Vámonos con el barrote Esto es para ver Barrote Me van a atacar Por detrás Ah es el cuckoo No hay nada aquí Aparentemente no hay nada aquí Otra sábana Hola Qué simpática eres Parece un muñeco Pero si es que parece un muñeco ¿No? ¿Hola? Vale Niña Ya sabes Joder Que es ahí El hacha El arma del crimen ¿Y ahora qué? ¿Lo tengo que matar otra vez? Bueno Basta ¿No? La, 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 la La, 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 la ¿Qué tengo que hacer? ¿Rematarlas? Mira La catete La verdad La verdad La cató muerto Por ahí ¿No? Porque ¿Qué? ¿Qué hijo de puta? Qué niño más feo ¿No? ¿Cómo paso? Ha sonado Niño ¿Verdad? Cortándole la cabeza En pedazos ¿Ha escuchado? Eso que ha sonado Era al niño Cortándole un pedazo Hola Qué simpática ¿Qué? 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 Qué hostia Tienes ¿Ese quién es? No hay salida Y entonces El gordo Que había ahí Es que era El No No hay salida Ahora me toca a mí Qué guay ¿No? Ahora soy yo Está en la cruz Yo creo que soy yo mismo Gracias niño Gracias niño Que no había una mierda ¿Cómo? Ah, qué bien ¿No? Susto, ¿verdad? Ahórcate Eso no me ha asustado Porque eso Ha sido Súper gratuito Mira, llevo una ninterna Ahora Hazlo Hola Niente Hola, niño ¿Qué hago? ¿Y si no quiero? ¿Eh? ¿Y si no quiero? Me voy. Me voy. A su esposa porque lo engañó. Pero eso no fue suficiente para él. Continué persiguiéndolo hasta que Ben mató a toda su familia. Ahora soy su próxima víctima y no puedo resistirme a él. Chao, amigo. ¡Vámonos! 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 ¡No puede ser! ¡Ajá! dónde la ha comprado para hacer todo esto, está bien, es corto, pero bueno, para echar a ti está bien Playpro tiene buenos sustos la verdad espera que se viene estoy en el atago ahora yo viene algo para mí me han enterrado vivo hasta que me meto por bajo tierra ya está ¿es este el final? bueno gente, pues como ha visto he estado bastante denso la verdad y es que no he pedido casi ni grita porque o sea, te saltaba tan en la cara y tan de repente lo este que es que no me salía ni la voz o sea, me he quedado, he pegado unos cuantos botes así que, pues eso, ya lo habéis visto que el juego, bueno, tiene bastante canguelo así que yo siempre aconsejo, vale, antes de ver estos vídeos si os vais al vídeo al juego, que lo pilléis primero, lo juguéis y luego vais al vídeo, vale, para que no hagáis spoiler porque al fin y al cabo esto está programado para que salga en los sitios donde sale, vale, esto no es aleatorio, así que yo aconsejo siempre que estos juegos, que si lo queréis jugantes, pues hagáis eso y luego os vais al vídeo así que, bastante hecho los juegos, la verdad, se veis muy bien en los juegos mucha tensión, mucho ruido alrededor lo cual está bastante guay y la verdad es que esos asustos, pues bueno, ya saben que son los típicos asustos pero están muy bien hechos, están bastante bien hechos, la verdad hay otros que no tienen mucho sentido, pero bueno así que, por nada gente, yo espero como siempre que os haya gustado vale, si os hacéis un like siempre viene muy bien al vídeo, vale y para que se vea y no se pierda ya sabéis cómo es el agrónimo de YouTube, que es un poco caprichoso y los que somos pequeñitos pues no les interesa mucho si no hay apoyo vale, la mejor forma de que se vea ese vídeo es, pues eso, aviando el vídeo escribiendo vale, en la caja de comentarios dando un like, compartiéndolo y ya sabéis así que, también pues ya sabéis que podéis suscribiros al canal, hay más cositas podéis echar un vistazo si os interesa, podéis suscribiros y no es por nada, no pasa nada gente así que nada gente, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo y chao chao chau